El próximo 24 de mayo, desde el Palacio Peñarol Transmisión especial desde las 20 horas Valeria Lynch presenta en Montevideo su espectáculo La Elegida Y lo podés ver en vivo y en directo por streaming de video H.B. para que no te pierdas ningún detalle de una gran noche Disfruta de toda la previa, el backstage, todo el show Y una entrevista exclusiva Si estás fuera de Uruguay, suscríbete y disfruta de un show espectacular Un producto de música en vivo Una realización de Durazno Producciones y Kiwi Films